¿Y si nos preguntan de dónde sacamos el dinero? ¿A qué te refieres? ¿Qué le decimos a la gente? Deberíamos tener una historia. Bueno, preferiría no decirles que la robamos de Hiperion. Eso no funcionará. Creo que deberíamos tener algún plan o algo. Solamente tenemos que crear algún tipo de distracción. ¿Qué? ¿Cómo? Oye, mírate a cierre. ¿Eh? ¿Eh? Eso no creo que funcione. Bueno, esto no luce tan bien. ¿Qué estás mirando? Es Pandora. ¿Qué esperabas? No, no, no. Está bien, sí. Ahora es que solo estoy más consciente de que tengo 10 millones de dólares conmigo. Eso es todo. En un barrio, debería añadir, lleno de locos interplanetarios. O sea, solo digo, hermano. ¿Ris? Sí, Von. Estoy de acuerdo. Claro, este lugar está lleno de arena y tristeza. Escucha, una llamadita e Ivette nos enviará un estibador si las cosas se ponen muy entretenidas. Eso es verdad. Y me dio esto. Es un bastón aturdidor. Aún no sé cómo funciona, pero... Ciertamente es útil. Sí, un palo. Qué útil. Cielos, no puede esperar estar en esa silla. Tú, yo, Ivette. O sea, si les llevamos esta llave de la cámara, de seguro nos hacen los futuros reyes de ese lugar. Y luego enviarán el personal para usar la llave. No pienses tan pequeño, mi amigo. No solamente administraremos Hyperion, sino que saquearemos una cámara. El número de personas que se han acercado a esa cosa se cuenta con los dedos de las manos. El rastreador está sonando, pero no veo el lugar. Es el mundo de las curiosidades, ¿verdad? Sí, ¿lo ves? No. Podríamos preguntarles. Parecen... Normalitos. Una excelente idea. Yo también lo pensé. Hola. Disculpa, ¿puedes decirme dónde queda el mundo de las curiosidades? Ah... Debería estar por aquí. ¿Perdidos? Ah... ¿Para qué vinieron? Cosas de negocios. Ya sabes, papeles que firmar y nos vamos. Fácil. Ah, ¿son los papeles? Algo así. Son Hyperiones. Cabrones hijos de puta, ustedes cagaron en esta ciudad, ¿lo sabían? Los de Atlas también eran bastardos, pero al menos eran buenos perdedores. Escucha, todo lo que queremos son indicaciones para llegar al mundo de las curiosidades, ¿de acuerdo? Los obtenemos y nos vamos. ¿Con qué se van, eh? Oye, hombrecito. ¿Qué hay en el maletín? Oye, gatito. Muéstranos que hay en el maletín. De acuerdo. Ahora, antes de que nos pongamos todos... álgidos... ¿Es algún tipo de convención o algo parecido? ¿Qué tenemos aquí, muchachos? Riz, llámala. Tenemos un par de buscapleitos de Hyperion, caballeros. El robot, Ivette, despliegalo. Solo... Toma el menú, ¿quieres? Que empiece la fiesta. Escuchen, muchachos. O nos dan ese maletín, o nos dan sus cabezas. Ustedes eligen. Oigan, chicos. Podemos discutirlo. Oh, se calmaron de la nada. Hola. Mátenlos. ¿Y por qué no hacen nada? Miradas enojadas detectadas. Esperando instrucciones. Solamente hacen lo que yo les digo. Entonces, dile que haga algo. Por favor, dejen de dispararme. Objetivo localizado. ¿Lo ves? Pan comido. Creo que en serio tiene que ir. Eso no es bueno. ¡Ah, vamos! ¡Ah, vamos! ¡Ah, vamos! ¡Ah, vamos! ¡Ah, vamos! ¡Misil, misil, misil, misil! ¡Lo sé! ¡Te veo, imbécil! Bueno, ahora sé por qué cuestan tanto. Muchas gracias. No, 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 no. ¡Espera, espera! ¡Ey, Chris, Chris! ¡No puedo, mi mierda! ¡Estoy ahí, pal! ¡El carro, te tiro! ¿Estibador? ¡El carro, tras él! ¡Alto, ladrones! ¡Muérete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ja! ¡Qué interesante! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Vamos! Tranquilo, viejo ¡Fone! 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 ¿Dónde estás? Rodiger, pátalos y ázalos ¿Qué le hiciste a Vaughn? Ni yo que voy a saber, tu maldito robot acaba de separarnos Ahora quédate quieto y muere El mundo de las curiosidades Eso es todo lo que quería saber, pudimos habernos ahorrado todo esto Au, mueve el culo y lárgate Muy bien, muy bien, muy bien Estibador, baja el carro Entendido Bandidos inminentes Riz, haz algo El subsistema de armas requiere de tu atención Está bien, a improvisar Que empiece la fiesta Sistema de armas fallando Optimizado Eficiencia de las armas, 90% Atención, esta modificación viola el contrato de usuario Personalizando sistema de armas Eficiencia del arma a 110% Circunstancias analizadas Mejorando artillería Artillería ¡Vaya! ¡Lanzagranadas! Lo ve convertida en una muerte destructor de bandidos Fatality ¡Oh, genial! Fatality Y ahora, ¿cómo entramos? Ah, podríamos... Sí, sí, exactamente Ah... Hey, gracias, estibador Espera, ¿qué? Esto no está nada bien Porque el universo siempre castiga al bueno Ayuda, por favor El metal resiste Pero el espíritu es débil Vamos, Riz, dile que escape Partir es un dulce dolor